Los científicos acaban de manipular y romper la velocidad de la luz por primera vez en la historia. Un chip es capaz de manipular la velocidad de la luz. Científicos de Harvard acaban de fabricar un chip metamaterial capaz de transmitir luz y datos con mayor velocidad. Está bien sabido que la velocidad de la luz no es necesariamente constante, sino que depende del medio en que se esté atravesando en cada momento. No es lo mismo un rayo de luz viajando en el vacío donde alcanza su máxima velocidad que desplazándose por ejemplo a través del agua donde se mueve más lentamente. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Una regla fundamental que rige el universo es que nadie puede viajar más rápido que la luz cuya velocidad en el vacío es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, cuando un pulso de la luz atraviesa un material o medio, sus ondas pueden propagarse o distorsionarse, lo cual hace que el viaje sea más rápido o más lento que la velocidad de la luz en el vacío. Sí, lo que nos representa una contradicción con la teoría de la relatividad de Einstein, de acuerdo con el Eric Mauser, profesor de física y física aplicada que encabezó el equipo de trabajo. A la luz no le gusta ser manipulada, pero este material permite hacerlo con un chip u otro, penetrarlo, doblarlo, reducir su diámetro. A meta escala, a nana escala. De acuerdo con el reporte publicado en Eitor Fotenius, la luz tiene otra velocidad, que se mide de acuerdo con la rapidez que se desplaza a la cresta de una onda. A esto se le llama velocidad phase, y esta puede variar según el material por el que se desplaza. Cuando las crestas de la onda se alentan en un material, esa velocidad se expresa como índice de refacción. Al reducirse a cero este índice, dice Mauser, ocurre algo sumamente interesante. El material como índice cero, no hay phase, no avance, lo que significa que la luz no se comporta como una onda de movimiento, viajando en el espacio a través de las ondas crestas y valles. Se crea una fase constante, donde todas estas crestas a todo es valle, y se expande a ondas infinitamente largas. Las crestas y los valles oizan como variable de tiempo, no de espacio. Es entonces que puede manipularse la luz sin perder energía. El metamaterial de chip se fabrica con elementos de índice cero. En este caso, matrices de polímero de silicón con una capa de oro o componentes fotónicos estándar. El chip, dice Mauser, abre la puerta para explorar la física del índice cero y sus aplicaciones en óptica integrada y cómputo cuántico. Ahora bien, los investigadores han podido comprobar que cuando viaja a través de una plasma, puede parecer que la luz puede moverse tanto más espacio que conocemos como la velocidad de la luz, y todo sin violar ninguna ley de la física. En un artículo recién publicado en Physical Review Letters, Clement Yogan y sus colegas lograron este hito, utilizando dos láseres que dispararon a través de un chorro de plasma, de hidrógeno y hielo. Uno de los láseres, llamado rayo de bombeo, era hasta 10.000 veces más potente que el otro, denominado rayo de sonda. Durante el experimento, cada uno de los láseres emitía un corto pulso de luz. En el lugar donde ambos pulsos chocaban, las interferencias creaban una onda que recorría todo el plasma. De este modo, la onda alteró el índice de refacción del plasma, una propiedad que gobierna el modo en que la luz viaja a través de un medio. Al cambiar los investigadores, las longitudes de ondas de los ases consiguieron modular el índice de refacción. Después, midieron cuánto tiempo tardaba cada pulso de luz del rayo de sonda en viajar hasta una cámara. Cuando el as del rayo sonda tenía una longitud de onda mayor que el rayo bombeo, su luz se movía más despacio, en un 12% de lo que lo hace la luz del vacío. Pero cuando el as del rayo sonda tenía una longitud de onda inferior a la del rayo bombeo, sucedía todo lo contrario. La luz parecía moverse algo más rápido que la velocidad canónica de la luz. En ningún momento se violó ninguna de las leyes de la física. De hecho, los investigadores midieron el área de las más brillantes de pulso, en lugar del movimiento de todo el pulso de cualquier foto individual. En palabras de Goyer, no violamos los principios de Einstein, porque no decimos que la información que está viajando es más rápido que la luz. En efecto, el pico de pulso puede superar la velocidad de la luz, pero eso se debe a las fluctuaciones de energía a lo largo de las, y no al movimiento real del pulso completo. Si los científicos hubieran medido cualquier fotón individual o partícula de luz, habrían comprobado que nunca separaba la velocidad prohibida. Según los científicos, comprender cómo manipular la luz con un plasma podría abrir la puerta a otro tipo de experimentos, que ahora son imposibles porque requieren láser extremadamente potentes, que sencillamente derretirían las lentes en cualquier dispositivo óptico. Al mismo tiempo, un equipo de físicos del Laboratorio Nacional de Lourdes, Lightmore, en California, Estados Unidos, ha conseguido que los pulsos de láser superen esta velocidad límite al viajar a través de un plasma, al estado de la materia en que básicamente es un gas ionizado, con alta conectividad eléctrica. La investigación está publicada en Physical Review Letters. Primero, dispararon un potente láser llamado rayo de bombeo a un chorro de gas hidrógeno y hielo, lo cual creó un plasma. Luego apuntaron a otro pulso láser, llamado rayo sonda, al plasma. Los investigadores explicaron que las interacciones con los rayos alteraron el índice de refacción de plasma, el modo en que la luz viaja por este medio. Para modular el índice de refacción, el equipo ajustó la longitud de onda de los láseres, luego midieron cuánto tiempo tardaría cada pulso de luz del rayo en sonda en viajar hasta la cámara. Cuando el gas del rayo sonda tenía una longitud de onda mayor a la del rayo bombeo, se movía apenas un 12% de la velocidad de la luz del vacío, pero cuando tenía una longitud de onda inferior, viajaba hasta un 30% más rápido que la velocidad límite. A pesar de este resultado, los investigadores no violaron ninguna ley de física, ya que midieron el pico de pulso, su área más brillante, en lugar del movimiento del todo pulso o cualquiera en sus fotones, partículas de luz. En ese sentido, Clement Goyon, un autor principal del estudio, expresó, no violamos los principios de Einstein, por eso no decidimos que la información está viajando más rápido que la luz. Antes ya se había logrado que la luz viaje por encima de su límite de velocidad, en medios que incluyen gases atómicos y fibras ópticas. El uso de corrientes de plasma para amplificar o cambiar las características de la luz, podría solucionar este problema. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios, si te gusta este video, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita, para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.